El bien y el mal Estoy completamente seguro de que si les pregunto si ustedes creen en el bien o en el mal, me responderán afirmativamente. El bien y el mal existen, evidentemente, y los vemos todos los días. Me responderán, seguramente. Sin embargo, será mucho más difícil y más extraño en su mueca si les digo ¿creen en el diablo? ¿En el diablo como entidad auténtica? ¿En el diablo como ser maligno y unitario que es capaz de colarse en nuestro espíritu? ¿En el príncipe de las tinieblas que sigue desafiando las fuerzas del bien desde el principio de los tiempos? Pocos atreverían a decir que sí, rotundamente. A pesar de que sean católicos y como dogma de fe tengan que asumirlo. Parece que da vergüenza. Parece que el viejo diablo, el extraño demonio está arrinconado en el lugar donde duermen tantos y tantos polvorientos tratados de teología. Y sin embargo en este siglo XXI tan tumultuoso, donde la fe tiene ya poco espacio, donde lo físico ha quitado terreno a lo sobrenatural, sigue habiendo hombres, hombres de carne y hueso que llevan 50 años practicando el exorcismo. Aquí en Cuarto Milenio he habido personas en nuestro país que nos han hablado de ese extraño oficio de tinieblas. Pero nos quedaba un reto periodístico y nuestro equipo de Cuarto Milenio ha actuado en consecuencia. Teníamos que entrar en esta mesa al exorcista más importante del mundo. Al exorcista oficial de la diócesis también más importante de todo el orden cristiano. Al exorcista de Roma y el Vaticano. Gabriel Amor. Nos va a contar cosas, imagino, sorprendentes. Muchas de ellas les harán discurrir y debatir y en el fondo es nuestro objetivo periodístico. Que lo que se cuente aquí tenga un reflejo, un eco en la sociedad. No queremos decir ni que sí, ni que no, ni cambiar las ideas de nadie. Solo queremos escuchar a este hombre de 82 años un auténtico titán que se ha enfrentado cara a cara como hizo Jesús de Nazaret hace tantos siglos a lo oscuro, a lo extraño, a lo maléfico o si lo prefieren a ese extraño personaje. Que en el fondo, siempre si pensamos en él profundamente, nos hará temblar. El demonio. Ya se acerca, ya lo presiento, ya está aquí Gabriel Amor, el exorcista del Vaticano. Hace 22 años el Cardenal Hugo Porretti, vicario de su santidad el Papa Juan Pablo II, recibió del Pontífice el encargo más insólito que jamás, en todos los años de reales servicios, le había encomendado. Seleccionara uno de los suyos para luchar contra el demonio. Porretti, no tuvo dudas. Gabriel Amor nació en Modena, el primero de mayo de 1925. Su profunda fe y sus ansias por hacer el bien, le condujeron desde muy temprana edad, a seguir la carrera eclesiástica. Licenciado en Derecho, y miembro de la Orden de los Padres Paulistas, condujo su vida sacerdotal en paralelo a alguno de los máximos mandatarios de la Curia Vaticana, con los que entabló una sincera amistad. Apreciado por su perseverancia, su gran preparación, pero sobre todo, por su carácter afable y conciliador, Gabriel Amor, pronto se erigió en uno de los personajes más carismáticos de la ciudad. Mucho antes, si cabe, de ser designado exorcista del Vaticano. Mucho tiempo ha transcurrido desde que este cura Paul, se enfrentase por primera vez a Satán. Algo que le impresionó, y le mostró lo que a partir de entonces iba a ser su vida. Pero que le hizo más fuerte en su lucha contra el maligno. A esto, le siguieron los exorcismos que realizó un compañero de Juan Pablo II. La creación en 1990 de la Asociación Internacional de Exorcistas, de la que fue presidente hasta el año 2000, y la publicación del libro Habla un exorcista, traducido a 14 idiomas, del que ha vendido casi medio millón de ejemplares. Amor, reconoce que ha perdido la cuenta de las veces que se ha enfrentado al maligno. Dejó de contabilizarlas cuando sobrepasó la centena. Aunque admite que ha oficiado en torno a 50.000 exorcismos. Endemoniados de todos los rincones del globo, han sido llevados a Roma, en busca de una última solución. de la última esperanza, en busca del mejor exorcista del mundo. Esta noche, ese hombre acude por primera vez en nuestro país a un plató de televisión. Esta noche, el cuarto milenio, el exorcista oficial del Vaticano, Gabriel Amor. Lo primero es lo primero, y había que decirle, Padre Amor, bienvenuto, Montegraze, por ser con hoy en cuarto milenio. Gracias a ustedes. Gracias, muy bien. Padre Amor, ahí lo tenemos. Padre Amor sería, como habría que decirlo, ¿verdad Paloma? Paloma Gómez Borrero, evidentemente, todos ya la conocen, ha sido pieza clave para que se produzca este pequeño milagro. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias a vosotros. Y gracias de verdad porque sé que has hecho todo tipo de gestiones, para una cosa que no es muy habitual, tener al exorcista oficial del diócesis de Roma, sentado en un plató de televisión. No es habitual en España ni en Italia. No, la verdad es que Padre Amor no es que se prodiga en la televisión. Tiene tantísimo trabajo, desgraciadamente, hay tantísima gente que recurre a él, que no es fácil. Y ya ha dejado dos días, día y medio, los trabajos que tiene, que son siempre con gente que está poseída por el demonio, que ha venido porque... También yo creo que a Padre Amor quería conocer este programa. Y ya nos ha hablado mucho de él. Paloma, de verdad que, bueno, tú sabes el agradecimiento que no solo sentimos nosotros, sino un montón de gente que está viéndonos, cientos de miles de amigos que ahora mismo están viendo, a un exorcista real, auténtico, y que ha tenido experiencias tan sobrecogedoras que a veces a algunos será difícil incluso de creer. Ha habido muchos rumores, Carmen, tú lo sabes bien. Buenas noches. Buenas noches. Sobre, por ejemplo, que incluso el Papa Juan Pablo II llegó a practicar un exorcismo. Parece que mucha gente empezó a hablar del exorcismo de otra forma cuando supo que incluso el querido Papa Juan Pablo II, el Papa del pueblo, había practicado un exorcismo. Sería bueno preguntárselo al Padre Amor, ¿no? Sería buenísimo preguntárselo porque seguro que él lo sabe mejor que ninguno de los que estamos aquí. En prensa se publicó algo, incluso salía un nombre, pero él tal vez nos pueda verificar si efectivamente, tal y como se decía, las informaciones que nos llegaron, hubo tres exorcismos realizados por Juan Pablo II. Padre Amor, ¿es cierto que el Papa Juan Pablo II practicó él personalmente un exorcismo? Bueno, por lo que me resulta es que Juan Pablo II realizó tres exorcismos. El segundo exorcismo, el más importante, se publicó por el Cardenal, que por ese entonces trabajaba en la Secretaría de Estado y describió como Juan Pablo II en su capilla privada exorcizó a una chica, una muchacha, que se le había presentada por el obispo de Spoleto, Monseñor Alberti, y está aún en contacto conmigo. Él consiguió a persuadir a Juan Pablo II a cumplir un exorcismo para que realizara un exorcismo en su capilla privada sobre una muchacha que se llamaba Francesca a la cual el obispo había realizado en parte muchos exorcismos. Juan Pablo II realizó un auténtico exorcismo durante el cual la muchacha ha urlato, gritó, se puso furiosa, se revolcó por el suelo, con gran maravilla de las personas que rodeaban al Papa y que decían estas cosas nunca se han visto pero solo se leen en los evangelios. para nosotros los exorcistas son cosas normales, normalísimas. Normalísimas. El Papa al final del exorcismo puesto que la muchacha no se, digamos, reincorporaba ha dicho yo domani mañana celebreré la Misa por ti a estas palabras cuando el demonio huyó estas palabras huyó y la muchacha se incorporó sonriente sembrando de ser guarida con la idea de que hubiera sido curada, efectivamente. En realidad para liberar a una persona de una posesión demoníaca hace falta mucho tiempo y también esta muchacha pura habiendo habido el exorcismo del Papa si bien había sido objeto del exorcismo del Papa necesitó de 5 años de exorcismo necesitó pues unos exorcismos más durante 5 años para quedarse completamente liberada después luego se casó pues ahora tiene una vida feliz con su marido y con muchos niños hijos en otro caso el Papa exorcizó una muchacha que venía del norte que venía de Italia del norte cada semana cada semana que venía a verme a mí para que yo fuera exorcizándola yo la exorcizaba por la tarde todas las tardes de la semana el martes no sabía que esta muchacha el día siguiente es decir el miércoles por la mañana habiendo ya quedada liberado puesto que no tenía ningún compromiso es decir era libre fue a la audiencia del Santo Padre del Santo Padre en Piazza San Pedro los carabilleros vieron que esta muchacha tenía una actitud extraña rara la pusieron en la primera fila línea cuando el Papa cuando el Papa salió a la plaza y el empezó la audiencia la audiencia normal de todos los miércoles oyó a esta muchacha mientras gritaba con todas sus fuerzas y entonces dijo a sus seguidores a sus seguidores alejarla por favor y luego pues yo pensaré lo que hay que hacer y realizó estos exorcismos por la tarde por la tarde esta muchacha pues vino a verme como hacía todas las tardes y me di cuenta de la influencia de la influencia que había tenido sobre ella la bendición de Juan Pablo II también en este caso no podemos hablar de liberación total sino de un paso fuerte hacia la liberación estamos hablando con el padre Gabriel Amor exorcista oficial y muchas más cosas también algunas oscuras como mito y realidad de los hombres de negro seguro que por las películas ha habido hablar de ellos pero la versión era demasiado cómica su historia real se lo aseguro es mucho más cruda y triste y también hablaremos de todo un genio él decía él aseguraba que era el más desconocido de todos los hombres Julio Verde vamos a intentar descifrar su criptograma su código su misterio algunos dicen que dejó pistas de su auténtico saber ni más ni menos que en su tumba todo eso y mucho más esta noche aquí en Cuarto Milenio y esperamos para seguir hablando con Gabriel Amor continuamos aquí en nuestra nave del misterio en Cuarto Milenio con la excepcional visita del padre Gabriel Amor exorcista oficial de la diócesis de Roma con muchas preguntas muchas cuestiones y seguramente muchas opiniones ahí al otro lado de la pantalla padre Amor el Papa actual Benedicto ¿qué opina del mundo del exorcismo? usted le conoce bien ¿qué opina sobre este asunto? que siempre es controvertido da la impresión de que en ocasiones si quiere mantener en un segundo plano no se habla habitualmente de este tema ¿qué opina el Santo Padre bien día? este Papa este Papa es muy favorable al exorcismo a los exorcismos porque sabes perfectamente que los exorcismos dependen de los exorcismos dependen de los exorcismos por tres veces y hablé tres veces con él con este Papa con este Papa cuando aún era Cardenal Presidente de la Doctrina de la Fe de la Doctrina de la Fe y cada vez este Papa se demostró demostró ser muy sensible sobre este asunto que compensar que fue uno de los miembros que formularon el nuevo ritual del exorcismo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia donde contabas dabas luz sobre algunos de estos casos te ve muy atenta siempre has estado y siempre hemos contado aquí en Cuarto Milenio algunos de los síntomas claves del poseído lo que la Iglesia considera como fenómenos clave lo que hace pensar que hay algo más que una enfermedad mental una histeria que hay algo más podríamos recordarlo y preguntarle directamente sobre todo sería sería por mi parte mucho porque yo he investigado escritos sobre ello pero nadie más que el Padre Amor sabría decirlo claro el ritual si no me equivoco se recoge el titanismo o la fuerza descomunal de la persona que está siendo poseída o es poseída también el hablar o entender lenguas extrañas lo que se llamaría xenoglosia y también el conocer asuntos desconocidos o sea el don de profecía como lo llamaríamos aquí esos serían los tres principales aunque luego hay algunos a su alrededor que incluso como publica el Padre Amor en habla un exorcista su libro que además está traducido al español pues yo creo que cada uno de los exorcismos que él ha realizado es un mundo porque en unos se daban sobre todo los alaridos otros sí que entendían griego si recuerdo alguno de los casos latín cuando él los hablaba en latín y en otros tenía que utilizar a cuatro hombres para que sujetaran a esa persona poseída Padre Amor quizá lo que más puede impresionar a la cantidad de jóvenes que están viéndonos es que no es ficción que es realidad que usted personalmente se ha encontrado con individuos con chicos con chicas con mujeres con hombres que hablaban perfectamente en idiomas que no podían conocer y han mantenido conversaciones con ustedes sí sí pero voy a decir de seguida que el discernimiento sobre la persona para ver demoníaco o la posesión del demonio o si se trata de un mal trastorno psíquico es difícil es difícil por lo tanto hace falta mucha experiencia digo enseguida que las personas que acuden a nosotros esto a nosotros los exorcistas ya han sido ha sido tratadas muchas veces muchas veces por psiquiatras y esto en balde desgraciadamente muchas veces pues viendo inútil la acción de los psiquiatras han acudido a brujos a cartománticos a personas que se dedican al ocultismo naturalmente ha empeorado su estado o las cosas por lo tanto nosotros tenemos que estudiar si esta persona si dentro de esta persona esta el demonio la razón mas fuerte que hace sensible esta presencia es la oposición a lo sagrado es decir estas personas ya no rezan ya no van a la vista escupen escupen sobre las imágenes sagradas si son bendecidas se ponen furiosas furibondas y luego cometen muchas mas cosas extrañas que no son que no se pueden diagnosticar desde un punto de vista médico entonces en estos casos vamos a realizar los exorcismos y tan solo a través del exorcismo podemos comprender con toda seguridad si una persona está poseída por el demonio de hecho a través del exorcismo el demonio que hace todo lo posible para esconderse está obligado a manifestarse está obligado a salir a la luz al descubierto nosotros llegamos a hablar con él y está obligado a contestar si bien muchas de sus respuestas son mentiras pero otras muchas respuestas son verdaderas por voluntad de Dios podría podría poner muchos ejemplos de lecciones del demonio por voluntad divina nos ha dado a nosotros los exorcistas y a todos los sacerdotes así como a todos los teólogos afirmando cosas que la teología desconocía sí yo también quería preguntar una cosa cuando estás haciendo un exorcismo yo he visto a padre Amos una vez y es una lucha titánica tú has asistido a un exorcismo sí y con otro exorcismo en Bicotisano que fue un se lo contaba a padre Amos y es una lucha titánica que casi deja pequeño a la película del exorcista y incluso escupen en medio padre Amos y ves la lucha de verdad violenta de esa persona con el exorcista y yo creo que el padre Amos también nos puede incluso ha traído para demostrarlo cosas que han escupido esta gente o sea es realmente sobrecogedor ver el momento de la lucha a muerte entre la persona poseída y el exorcista que trata de quitarle ese demonio que tiene dentro ¿podría explicarnos padre un poco qué elementos nos ha traído y además esos elementos tan curiosos que tiene ahí en ese pequeño plato? es cierto que el demonio a veces escupe escupe objetos que son absolutamente 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 imposibles de explicar desde un punto de vista natural por ejemplo aquí tengo un plato con muchos clavos escupidos por el demonio pues miren por ejemplo este clavo escupió por ejemplo cuchillas de afeitar escupió objetos de toda clase todos estos objetos se materializan en el momento en que estos objetos salen de la boca por lo tanto nunca han dado digamos causado trastornos dentro de la persona endemoniada y por ejemplo una persona se hubiese sometido a una radiografía una persona que hubiese escupido estos clavos no habría encontrado nada de hecho nunca están mojados con saliva siempre están secos y miren que desde un punto de vista humano es verdaderamente inexplicable que una persona pueda escupir grados de este tamaño y luego pues hay más objetos muchos más que el demonio pues hecha son señales que la persona que la persona ha recibido pues unos hechizos o maleficios en el estómago en el estómago comiendo o bebiendo cosas o objetos que fueron objetos de hechizos hechizados por ejemplo es típico el caso del bonbon que viene dado que se le da a una persona que no ha ningún dubio que no tiene ninguna duda y dentro de este bonbon de chocolate se ha puesto del material malefico que por lo general es sangre de de menstruación polvo de huesos de muerto sangre de animales tados particularmente especialmente pollos ranas perros que se inyectan en este bonbon de chocolate o otro caso bastante común que se le ofrece a una persona una taza de café en la que se ha metido un material maléfico la persona pues toma el café sin tener ningún nada y recibe de esta forma un mal maléfico que le provocará daños muchísimos daños por lo que muchas veces para poder liberarse de estos tendrá serán necesarios muchos años muchos años de exorcismos y porque Dios permite que el Señor permite un mal temporal invista a la vista de un bien eterno y yo ahora quería hacerle otra pregunta porque está hablando de gente convertida hemos hablado de Juan Pablo II pero yo he oído y he oído de una persona que ha escrito una biografía de Madre Teresa de Calcuta la Gran Santa pero que cuando estaba muriéndose ya prácticamente la agonía empezó a agitarse empezó a moverse de una manera extraña que los propios médicos no comprendían cómo estando en las condiciones que estaba podía tener aquella agitación aquella especie de como extraño todo y entonces un sacerdote o un arcebispo de Calcuta no sé si era el arcebispo el que dijo no es posible los médicos no se lo explican el demonio la está queriendo tentar al último instante hizo un exorcismo y se quedó en ese momento Madre Teresa completamente tranquila es posible que esto sea cierto dicen que figura incluso en las actas del proceso de beatificación Padre Amor ¿es posible esto? Son hechos posibles son hechos posibles que han que le han acontecido a muchos santos voy a poner un ejemplo muy común que todos conocen Padre Tío por toda la vida durante toda su vida cada día fue golpeado por el demonio de manera sanguinosa de manera que le salía sangre una vez el demonio chocó su cabeza contra el suelo y fue necesario y fue necesario dar de 5 puntos por así darle 5 puntos en la frente por lo tanto se entiende que el demonio se la prende sobre todo con las ánimas santas se digamos tienta sobre todo a las ánimas santas y se aprovecha muchas veces del momento de la muerte en el que la persona está físicamente más débil y por lo tanto está más predispuesta a las sujeciones también del demonio a las tentaciones el demonio se aprovecha de esto para atacarlas y para intentar el último colpo de coda a realizar el último golpe también mi gran maestro padre que murió en honor de santidad padre Cántido Amantini passionista que durante 40 años ejerció el ministerio del sofista en la escala santa de Roma en los últimos momentos de su vida sufrió grandes ataques por parte del demonio y las personas que le veían lo entendían efectivamente lo entendían por la expresión del demonio del rostro por lo tanto se entendía que estaba siendo atacado por el demonio pero la madonna la virgen maría y jesucristo que siempre protege nos protege a cada uno de nosotros protegen aún más a estas personas y nosotros repetimos cada vez cada vez que decimos la ave maría pues la súplica que la madonna se asista que la vieja maría nos ayude nos asista ahora en la hora y en la hora de nuestra muerte porque son los dos momentos principales de la vida el momento presente y el momento de la muerte padre amor algunos de los fenómenos que veíamos en esa película que creo que además le gusta a la película le parece que refleja bien el mundo del exorcista hay cosas que nos parecen casi increíbles a nivel de la física por ejemplo levitar escupir sustancias que realmente suenan o parecen bastante bueno son repugnantes para el exorcista incluso dermografías o dibujos en la piel con mensajes satánicos le repito la pregunta ficción o realidad usted lo ha visto estas cosas si que las he visto no bajo esa forma teatral con la que se presentan en la película del exorcista yo defiendo la película del exorcista por ser una película que tuvo un gran éxito en todo el mundo quien dio a conocer la persona del exorcista a la persona del exorcista de la que ya no había quedado ningún rastro es cierto lo que esa película afirma por ejemplo la incapacidad absoluta de los médicos de dar de dar el más pequeño alivio y por contra la eficacia del exorcismo que liberó a esa muchacha de los médicos elementos padre como que el cuerpo levite o que esos dibujos esos signos en la piel pertenecen a la ficción o pueden ser posibles a usted lo ha visto o adulto antio pero también he tenido algún que otro caso de levitación de personas que se levantaban pues recuerdo por ejemplo a una persona que se ponía furiosa cada vez que lo exorcizaban cada vez que lo exorcizaban con la ayuda de seis personas fuertes que tenían que sujetarlo a pesar de esto se levantaba junto con la silla y las otras personas tenían que arrastrarle para abajo es decir son casos muy raros pero sí que son posibles y en estos casos no cabe ninguna duda de que la fuerza que realiza estos hechos no es una fuerza natural sino que es una fuerza maléfica podría relatar por ejemplo por un caso muy especial de un joven que venía exorcizado en la iglesia cuando la iglesia estaba cerrada a la presencia solo delante tan solo de de sus familiares y de algunos de otros ayudantes del exorcista un día durante el exorcismo durante el exorcismo este joven se levantó se levantó levitó fue levitando cada vez más hasta que tocó con su cabeza el techo el tejado de la iglesia los familiares estaban absolutamente terrorizados temiendo que se cayera y que se estrellara en el piso el exorcista bueno hizo una señal para que se quedaran tranquilos siguió siguió el exorcismo poco a poco ese joven fue bajando y se fue sentando se fue sentando otra vez en la silla y cuando despertó otra vez pues sonrió y no se había percatado absolutamente de nada casos incluso Carmen que hemos registrado de muerte se puede morir un exorcismo si el padre amor recogía un exorcismo que hizo su maestro el padre cándido a una joven que durante semanas estuvo siendo exorcizada hasta que una tarde su madre la encrepó la insultó incluso ella dijo que se iba a suicidar y la madre no la creyó abrió entonces la ventana y se tiró ¿verdad? es un caso que el padre cándido eh llevó hasta sus últimos días hasta que esta joven decidió quitarse la vida si es un caso que el padre cándido si es un caso que el padre cándido me ha narrato muchas veces me ha relatado muchas veces porque fue la única ocasión en la que una persona exorcizada de había sido exorcizada por él pues se suicidó esta muchacha era disperada estaba desesperada y tenía una madre que era responsable que también era responsable de la su posesión demoníaca que en lugar de ayudarle cercava de todo porque estésse mal para que se sintiera mal un día esta muchacha presa como espeso de ataques de disperación fue tomada como muchas veces acontecía por ataques pues le dijo a su madre que estaba pensando en suicidarse y la madre en lugar de ayudarle le ha dicho tú no eres capaz no eres ni siquiera capaz de hacer esto y abrió la ventana esta muchacha pues se tiró por la ventana lo que la Biblia se dice se dice lo que la Biblia dice de Job es decir cuando Dios le permite a Job que haga que todo mal pero que no le toque la vida he visto muchos casos en los que el demonio ha tenido poder de provocar grandes trastornos pero de causar la muerte pero nunca de provocar la muerte les cuento unos cuantos por lo menos uno una muchacha que se quería suicidar fue fue caminando su rota del tren andando por la vía del tren una línea importante la línea de ferrocarril importante la línea de ferrocarril entre Roma y la roma se puso en una curva amplia como son las curvas digamos de las líneas de ferrocarril amplias solo tenía solo tenía un saco de dormir se puso el saco de dormir se tumbó sobre la vía de ferrocarril y se quedó ahí durante seis horas por la noche y trenes pasaban los trenes seguían pasando por un lado y por otro pero nunca sobre ella naturalmente esto es un hecho inexplicable Padre Amort y hablando de creencias en el siglo XXI muchas personas afirman y aquí respetamos todas las opiniones que no creen en el diablo pero creen en el mal y sin embargo leyendo sus escritos a mí me ha impresionado personalmente mucho una cosa que usted confirma y afirma rotundamente después de su la experiencia que eso del mal es muy abstracto y que el diablo existe como entidad personificada no es el mal de la maldad el diablo existe por lo tanto individualizado usted me plantea una pregunta muy importante muy importante desgraciadamente estamos en un period en el que los sacerdotes y los obispos no creen en el demonio y no nominan exorcist y no nombran a exorcistas por lo tanto yo he repetido y sigo repitiendo cada vez que es una obligación del obispo previsto por el derecho canónico que cuando una persona cuando una persona se encuentra en una situación grave el obispo tiene que tiene que pensar que encargarse o si no el personalmente a través de otras personas de otra forma comete pecado mortal y los obispos que comiten pecado mortal como materia son muchos y de hecho son muchos también aquí en España recibo siempre cartas desde España como de otros países y personas que desean ir a Roma para recibir un exorcismo porque en España no hay un exorcista es una falta muy grave es una culpa muy grave y una vez cuando dije a Juan Pablo II en una reunión pues encuentro demasiados obispos que no creen en el demonio Juan Pablo II me contestó de forma seca aquel que no cree en el demonio no cree en el evangelio Padre amor usted ha sentido miedo del demonio o de algún poseído en alguna ocasión de lo que estaba viendo miedo personal como humano nunca he tenido miedo del demonio porque cuando me nombraron exorcista pues me comandé a la Virgen para que me rodeara con su manto y me protegiera protegiera y además yo me llamo Gabriele y al arcángelo Gabriele que me asiste el arcángel Gabriele que me ayuda tengo una devoción muy grande al ángel de la guarda que me asiste que me ayuda y muchas veces los demonios me han dicho contigo no podemos sinceramente porque estás demasiado protegido y cuando me hicieron algo me lanzaron unas amenazas cosas pues iré a verte bajo forma de una serpiente bajo tu cama que echaré de la cama o cosas por el estilo nunca reparé en esto y nunca me pasó nada por lo tanto me gusta decir que cuando me presento a un demonio es el demonio que me tiene miedo a mi y no soy yo quien le tiene miedo a él el crucifijo que lo lleva siempre padre Amos que que función tiene cuando se pone delante del endemoniado el crucifijo tiene una función fundamental porque es Cristo que derrotó a Satanás y es en el nombre de Cristo que derrotamos a Satanás y yo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que si se encuentran que están pasando por dificultades que si tienen trastornos que invoquen al crucifijo sobre todo que supliquen el Espíritu Santo para que baje sobre ello la sangre la sangre de Dios la sangre de Dios tiene una influencia enorme el demonio tiembla cuando se nombra en la sangre de Dios y cuando se nombra la fuerza del Espíritu Santo que actúa a través de Jesucristo aquí tienen mi crucifijo yo utilizo un crucifijo especial en el que sí que contiene la medalla de San Benedicto que lleva frases contra el demonio por ejemplo San Benedicto no era sacerdote no era exorcista tampoco era exorcista era monje pero era santo era santo y siendo santo los demonios huían huían de él desde luego que tendríamos miles de preguntas están aquí Carmen y Paloma con un silencio sepulcro como todo nuestro plato esta noche no todos los días se pueden escuchar cosas como esta yo solamente quería hacer una última pregunta sí muchísimas sé que se ha enfrentado a demonios de la perfidia de la mentira Zabulón Asmodeo Satanás Lucifer ¿cuál es el más fuerte de todos? ¿cuál es el que más le ha costado sacar de los cuerpos de los poseídos? su pregunta su pregunta si hay demonios más fáciles o más difíciles de expulsar es cierto que hay demonios más fuertes porque también los demonios son siguen siguen una jerarquía el jefe de los demonios Satanás con el jefe mientras que el jefe de los ángeles San Miguel luego hay demonios que tienen poderes intermedios sobre todo los demonios nombrados por la Biblia Asmodeo que es muy frecuente en la Biblia como Bezbo hay demonios que parece que tienen más fuerza pero en realidad lo que lo que se cuenta lo que hace que una persona pueda liberarse es la fe es la fe nos quedamos con esas palabras de Gabriel Amor yo creo que bueno ha sido un pequeño gran lujo tener aquí bueno pues este representante de un oficio de un arte de una misión que provoca muchísimas preguntas pero que hemos tenido el placer de poder hacérselas aquí en Cuarto Milenio nos hemos quedado muy sorprendidos muy impresionados eh y hay que agradecer primero por supuesto al Padre Amor mil gracias Padre por estar con nosotros por concedernos unos minutos y por contarnos cosas que a mucha gente puede ayudar soy yo soy yo soy yo soy yo soy deudor por haberme invitado soy deudor soy deudor a todos aquellos que me han escuchado y si tengo que ser sincero no terminaría nunca de hablar Padre Amor dile grache caro amigo Paloma que decir de ella que siempre está ayudándonos y en esta ocasión lo ha demostrado de forma bueno pues evidente trayéndonos aquí al exorcista oficial de la diócesis de Roma al hombre que ha habido tantas cosas que tendríamos cuatro o cinco programas verdad Paloma para rellenar con él desde luego Carmen un sueño cumplido sí sí yo quiero agradecer a todo el equipo a todo el equipo de cuarto milenio que realmente se ha esforzado para que esto sea posible contando con la ayuda inestimable de Paloma Gómez Borrero una vez más hay que decirlo y también además de todo el equipo a Rafaelo que ha sido nuestro traductor y que ha estado ahí al pie del cañón haciendo que este mensaje que luego cada uno puede pensar lo que quiera pero desde luego es un mensaje de primer nivel humano y periodístico hemos disfrutado todos espero que extraigan sus conclusiones pero nadie puede decirnos que el exorcista era solo una película muchísimas gracias a todos de verdad si disfrutaste el vídeo haz clic en me gusta y si eres nuevo suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones